Lady Gaga revela nuevos productores para su próximo trabajo discográfico y aquí, en Pop News, te traemos las últimas Gaga News. Muy buenas, Monsters. Hace ya un tiempo que nos veíamos y he decidido, bueno, hacer finalmente este Gaga News, que en un principio no quería hacer, pero después de todo el mundo, por las redes sociales, habla de esto, habla de esto. Bueno, se ha confirmado un productor nuevo para el próximo disco de Lady Gaga. Ya de paso lo comento y hacemos una especie de resumen de todo lo que se sabe del disco de Lady Gaga hasta el momento y de los próximos proyectos de Lady Gaga, ¿vale? Vamos a comenzar por la nueva noticia, que es un nuevo fichaje para el próximo disco de Lady Gaga, que se llama Poison, un productor alemán, que es como súper cañero. Es un productor bastante sintético, bastante muy, 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 muy bailable, pero al extremo quizá lo podíamos llevar más allá incluso de Art Pop y veremos a ver que ese sonido que está buscando, me imagino, Lady Gaga, ¿no? Bueno, alejarse muchísimo por lo que veo de Joanne y regresar un poquito a los orígenes de Lady Gaga, quizá más cañeros, más bailables y llevarlo yo creo que al extremo, ¿no? Veremos a ver cómo suena esa colaboración junto a Poison, pero por lo pronto yo creo que va a ser muy, muy cañero. Pero lo supimos, o se dio a conocer a este productor debido a una serie de tweets que publicó el productor diciendo que, bueno, casi Lady Gaga se había cargado su máquina de producir, que estuvo echando agua, ¿no? Y Lady Gaga le contestó, no, es que era un bautizo, por lo cual podemos entender que estaba bautizando las canciones, ¿no? Que estaba como bautizando sus nuevos hijos, que son sus nuevos temas que ha hecho con ese productor, así que está más que conformado este productor en el próximo disco de Lady Gaga. Y había algunos que ya se sabían y que a mí me sorprende bastante cuando os sorprendéis de que, por ejemplo, Bud Pop esté colaborando junto a Lady Gaga cuando ya se sabía. Bud Pop, la verdad que me sorprendió muchísimo el sonido que dio a Joanne, que era un sonido que se alejaba completamente con lo que hacía Bud Pop, con lo que suele hacer. Con lo cual no sé qué esperarme para este próximo disco de Lady Gaga, porque a pesar de que los productores sean muy bailables, quizá nos sorprenda presentándonos otro perfil completo de los productores, ¿no? Algo que me gusta de Lady Gaga es que esté trabajando con productores que no son muy conocidos a nivel mundial, buscando un poquito un sonido nuevo y que luego los lanza a conocer, ¿no? Algo que no me gusta de Lady Gaga es cuando sigue un poquito la estela, y en esta ocasión con Joanne no lo hizo, y lo ha vuelto, espero que lo vuelva a hacer, con este nuevo fichaje, Boy Sound, que a pesar de que, por ejemplo, Bud Pop la hayamos tenido antes, tampoco ha experimentado mucho en la carrera de Lady Gaga, así que esperemos tenerlo un poquito más presente en el próximo disco de Lady Gaga. Otro de los productores que sí que han trabajado más con Lady Gaga y que están metidos e involucrados en este próximo disco de Lady Gaga es DJ Wise Adult, que es un productor que estuvo en la era Born His Way, en Arch Pop, luego se alejó de ella por un tiempo, y bueno, pues ahora la tendremos de regreso, ¿no? Quizá dándole ese sonido Gaga, que todos estamos esperando también, vuelta un poquito a sus orígenes, ¿no? Yo creo que es el sonido que está buscando, quizá más sintético y más bailable. También se sabe, bueno, no se sabe, pero ya os lo digo yo, que está trabajando junto a Red One, y cualquier día, bueno, pues ella misma lo hará saber en las redes sociales, pero es un productor que aunque no esté palpable que sea en el próximo disco, está involucrado en el próximo disco de Lady Gaga, así que no nos sorprendamos cuando quizá anuncie o haya vídeos en el estudio de grabación colaborando junto a Lady Gaga a Red One, ¿no? De hecho, hace poquito le envió Flores por su cumpleaños, con lo cual es señal de que hay una buena relación y que pretenden seguir. De hecho, en la carta, en una carta que le venía con las Flores decía, espero compartir otros 10 años más contigo, así que veremos a ver esa colaboración, si viene surgiendo prontito, ¿no? Y esos son un poquito reproductores que se saben del próximo disco de Lady Gaga. Últimamente ha habido una serie de filtraciones, Bloody Nights, que para los fans nuevos de Joanne quizá no la conozcáis, es una canción que ya se filtró hace un montón, pero la subieron a iTunes, el hub que lo subió, Partinissus, más de lo mismo, es decir, no es nada nuevo, simplemente que se subió de una manera inesperada a las plataformas digitales. Y si os fijáis, aquí en Pop News comentábamos que quizá lo que iba a lanzar Lady Gaga era un recopilatorio con canciones, con Besides, por así decirlo, canciones que nunca fueron publicadas, y la verdad que se está removiendo muchísimo precisamente esto últimamente, ¿no? No os fijáis que últimamente están como saliendo a la luz nuevas canciones, Besides, Descartes, bueno, veremos a ver si finalmente lo que se está removiendo no sea precisamente esto, un recopilatorio que se esté coronando como ese décimo aniversario de la carrera de Lady Gaga con el lanzamiento de The Fame después del verano, y bueno, finalmente vaya a ser esto, ya lo dijimos aquí en Pop News, no nos sorprendería para nada porque ya lo comentamos. A mí me gustaría, me gustaría que hiciese un CD, ya lo dijimos, un CD recopilatorio con canciones nuevas, con canciones que fueron descartadas, etc. Así que a mí personalmente me gustaría, y qué mejor, ha publicado cinco discos, décimo aniversario, y además al final de año estará en Las Vegas, como el colofón, ¿no? Una especie de recopilatorio de todos sus éxitos, el tipo de espectáculo que se suele hacer en Las Vegas es así, con lo cual encajaría bastante con esta nueva era. Otra de las cosas que están pendientes y que cualquier día nos puede sorprender es, bueno, pues A Star is Born, la película de Lady Gaga que se estrena en octubre, y que debe estar al caer el tráiler, yo lo que no entiendo es que todavía no haya un sneak peek, algo, pero en octubre se proyectará la película en todos los cines, habrá una banda sonora, ella ha estado interpretando canciones junto a Bradley Cooper, así que los dos están involucrados en la banda sonora, veremos a ver si finalmente habrá formato físico, o simplemente la podemos escuchar a través de la película, aunque es más de esperar que se publique esa banda sonora aparte de la película. Por otro lado, también tiene pendiente el DVD del Joan World Tour, últimamente ha habido bastantes reclamaciones por derecho de copyright del Deep Bar Tour, con lo cual quizá también esté incluido el Deep Bar Tour en ese DVD. Están como quitando de YouTube todos los vídeos del Deep Bar Tour, así que eso significa que la discográfica quiere publicarlo de manera, o al menos hay intención de publicarlo de manera bien, en condiciones de ser un DVD recogido, no veremos a ver de qué manera publican ese DVD de Joan World Tour junto al Deep Bar Tour, y poco más se sabe, la verdad, la película, el Deep Bar Tour, la gira, el nuevo disco, a ver, cuando llega la gira de Las Vegas, si va a salir de la gira de Las Vegas, pues me imagino que ya tendrá un disco publicado para entonces, para presentar las nuevas canciones en esa gira, ¿no? Veremos a ver, os estaremos informando aquí en Pop News. Del nuevo disco de Lidia, ya hemos hablado, te dejo aquí dos vídeos en los cuales hemos dado un poquito más de información, sin transferencia te hemos hecho un vistazo, y si estás suscrito a Pop News, nos vemos en próximas transmisiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!